Había una vez un león que vivía en la selva. A simple vista, parecía que tenía todo lo que un rey de los animales pudiera desear. Fuerza, respeto y dominio sobre su territorio. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, el león no se sentía feliz. Temía todo y a todos. Este rey de la selva pasaba la mayor parte de su tiempo escondido en una cueva oscura y húmeda, llena de telarañas y huesos de sus escasas presas. Su cueva, situada en el rincón más alejado de la selva, apenas dejaba entrar la luz del sol. Este refugio era su escondite, su cárcel autoimpuesta. Allí se sentía a salvo de los peligros exteriores, pero también prisionero de sus propios miedos. Y recuerdo, el león no siempre había sido así. En su infancia era un cachorro alegre y curioso, lleno de energía y ganas de explorar. Pasaba los días jugando con sus hermanos, persiguiendo mariposas y corriendo por la pradera. Admiraba a su padre, un león fuerte y valiente que protegía a su manada con una ferocidad inquebrantable. Cada mañana, el león joven se levantaba con entusiasmo, esperando el momento en que su padre lo llevaría a explorar la selva. Aprendía de su padre no sólo a cazar, sino también a respetar y proteger a los suyos. Su padre era su héroe, y él soñaba con algún día ser tan fuerte y valiente como él. Pero un día, todo cambió. Durante una cacería, el león y su padre se encontraron con una manada de hienas. Estas hienas no eran como las demás. Eran especialmente feroces y numerosas. Su padre, decidido a proteger a su hijo, luchó con todas sus fuerzas. Sin embargo, eran demasiadas. El joven león, paralizado por el terror, observó impotente cómo las hienas mordían y desgarraban a su padre. El rugido de dolor de su padre resonó en toda la selva, marcando el corazón del joven león para siempre. Incapaz de moverse, ni siquiera de rugir en ayuda, el león sólo pudo escapar y correr hasta su cueva. Esa noche, la selva lloró la pérdida de un gran líder, y el joven león nunca volvió a ser el mismo. Desde aquel día, el león cambió. Se volvió tímido y retraído, evitando salir de su cueva. El miedo se había apoderado de su corazón. Cada sombra, cada ruido en la selva le recordaba el ataque. Tenía miedo de las hienas, de los otros animales, e incluso de su propia sombra. Se sentía incapaz de rugir, de cazar, de defenderse. Se sentía indigno de ser un león, y mucho menos, de ser el rey de los animales. Los demás animales pronto notaron su cobardía y comenzaron a burlarse de él. Le llamaban el león cobarde, el león miedoso, el león gallina. Algunos incluso se atrevían a robarle su comida o a invadir su territorio, sabiendo que no haría nada para impedirlo. El león sólo se resignaba y se escondía más en su cueva. Un día, movido por el hambre y la curiosidad, el león decidió salir de su cueva. Sentía un deseo profundo de encontrar algo más en la selva que no fuera miedo y dolor. Caminó con cautela, tratando de pasar desapercibido. Mientras caminaba, los sonidos de la selva le parecían más intensos. Cada crujido de las hojas y cada susurro del viento le ponían los pelos de punta. Pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Una manada de hienas le había seguido el rastro y le había rodeado. El león se sintió acorralado y aterrado. Las hienas, con sus risas maliciosas, se burlaban de él, recordándole su pasado y su cobardía. Mira, mira, es el león cobarde. ¿A dónde vas, leoncito? A buscar a tu papá. Déjalo, déjalo, no vale la pena. Es sólo un saco de huesos y piel. Vamos, vamos, no seáis crueles. Quizá pueda demostrar que es un león de verdad. En medio del bullicio apareció un monje budista, conocido en la selva por su sabiduría y compasión. Caminaba con calma y su presencia imponente hizo que las hienas retrocedieran un poco. El monje observó al león y a las hienas y con voz serena comenzó a hablar. ¿Por qué se burlan de este león? ¿No ven que su corazón está lleno de miedo y dolor? Todos nosotros tenemos miedos, pero enfrentarlos es lo que nos hace verdaderamente valientes. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Las hienas, sorprendidas por las palabras del monje, guardaron silencio. El león con lágrimas en los ojos escuchaba atentamente. El monje se acercó al león y le dijo, tu valor no se mide por tus éxitos en la casa o en la batalla. Tu verdadero valor se encuentra dentro de ti, en tu capacidad para enfrentar tus miedos y superar tus traumas. No dejes que el miedo controle tu vida. Enfréntalo y descubrirás la fuerza que siempre ha estado en tu interior. El monje se volvió hacia las hienas y añadió, y ustedes, en lugar de burlarse de los demás, deberían aprender a mostrar compasión. La verdadera fuerza no se encuentra en la violencia o en las burlas, sino en la capacidad de ayudar a los demás a encontrar su camino. Las palabras del monje resonaron profundamente en el león. Sintió una nueva fuerza brotar dentro de él. Con un rugido que resonó en toda la selva, se levantó y enfrentó a las hienas. Estas, sorprendidas por el cambio repentino, retrocedieron. No esperaban ver tal valentía en el león que antes consideraban cobarde. El león, sintiendo el poder de su rugido, avanzó con decisión, espantando a las hienas. Desde ese día, el león recuperó su valentía y se convirtió en el rey que siempre debió ser. Su cueva ya no era un lugar de refugio, sino un símbolo de su transformación. Los demás animales, al ver su cambio, comenzaron a respetarlo nuevamente, reconociendo en él al verdadero rey de la selva. El león nos enseñó que, aunque el miedo y la duda puedan dominarnos, siempre podemos encontrar la valentía dentro de nosotros mismos. Este cuento nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros miedos y descubrir nuestro verdadero yo. A veces, los desafíos más grandes nos revelan nuestra verdadera fuerza y nos guían hacia el crecimiento y el autodescubrimiento. Cada uno de nosotros tiene un león dentro, esperando ser despertado. No importa cuán oscuro y aterrador sea el camino, siempre hay una luz al final, una oportunidad para redescubrir quiénes somos realmente y abrazar nuestro verdadero potencial. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Que todos podamos encontrar el coraje para enfrentar nuestros miedos y transformarnos en quienes realmente somos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y compartirla con aquellos que necesiten un poco de inspiración y coraje en sus vidas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.